Luis, lárgate. No me das miedo. Bueno, oye, me han pedido que distribuya las tareas. Jessica se centraba mucho en lo llamativo. Estos casos no salen en la prensa, pero aumentan las bonificaciones. Es sobre los ingresos del empleado para el retiro. ¿Sabes qué significa? Conozco el decreto ERISA, Luis. Entonces no te molestará lo minucioso de tu misión. No me molesta en absoluto. Genial. Por cierto, Harvey, si has pensado enchufárselo a Mike, mejor... Déjalo. Las tareas de Mike siempre giraban en torno a Harvey. Ahora nuestro niño prodigio ya tiene sus propios casos. Auf Wiedersehen. Pareces liado. Te echaré una mano. Deja eso, quiero que hagas eso otro. Luis dice que tu trabajo ya no es prioritario. ¿Crees que voy a catar?